Lanza presentan, El Sorteo Loto Muy buenos días Honduras, hoy es viernes 23 de marzo del 2018 Cuando son las 10 en punto de la mañana Queridos jugadores en estas vacaciones, comparten tus redes sociales, tus fotos Utilizando el hashtag, tenemos la suerte Y participa para unas vacaciones en la hermosa ciudad de Tela Y ahora si les deseo muchísima suerte porque conocemos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Puebla 3 Este es el 40, segundo número, suerte 69, tercer y último número afortunado Es el 23, con gusto repito, 40, 69 y 23 Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados Conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito Es el 5, segundo dígito, atentos Pendientes, porque este es el 2, primer número premiado, 52 Segundo número ganador, su primer dígito es el 1, segundo dígito Es el 0, segundo número premiado, 10 Repito, 52 y 10 Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria Como pueden observar en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Cada una selecciona un dígito y en unidos formará el número ganador Vea bien su boletito y le deseo muchísima suerte porque el primer dígito es el 8 Segundo dígito, atentos Es el 7 Número ganador para la diaria es el número 87 con su símbolo de sueños, león En el cuadro del cuerpo está representado por la cabeza otros números que le relacionan 18 y 21 Ahora conozcamos el número favorecido para más uno Y este es el 7 Repito, el número ganador para la diaria es el número 87, león Y para más uno, 87 más 7, felicidades Loto te cambia la vida, que tengan todos un lindo día Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto